Era la madrugada del 4 de julio cuando Sam Shepard se despertó asustado por los terribles gritos de su esposa Marilyn. Intentó ayudar, pero alguien lo golpeó desde atrás. Luego de recuperar el conocimiento y perseguir al intruso sin éxito, decidió volver y comenzar a llamar a sus conocidos diciendo que Marilyn había sido asesinada. Lo que pasó realmente aquella noche sigue siendo un misterio, pero si creen que Sam es sospechoso, deberían esperar hasta el final de la historia. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Marilyn Rees. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Marilyn Rees por su apellido de soltera nació el 14 de abril de 1923 en la ciudad de Cleveland en Ohio, Estados Unidos. Su niñez fue bastante particular para la época, ya que creció y fue educada por su padre Thomas Rees, ya que su madre falleció cuando ella era una niña pequeña. La verdad es que más allá de esa información no sabemos demasiado acerca de Marilyn en particular o su vida independientemente de Sam Shepard, el otro protagonista, a quien conoció mientras ambos estudiaban en la secundaria y de quien se enamoró de forma inmediata. Eran lo que en Estados Unidos se llama sweethearts, es decir, una parejita que se forma durante el secundario y en su caso no sólo siguieron cuando lo habían finalizado sino que incluso cuando se graduaron y Sam decidió ir a estudiar a California. Marilyn en ese momento decidió acompañarlo a seguir con sus estudios y finalmente se casaron el 21 de febrero de 1945. De Sam sabemos un poco más. Su nombre completo era Samuel Holmes Shepard y nació el 29 de diciembre de 1923. Su padre, Richard Shepard, era un médico reconocido de Cleveland. Durante la secundaria, cuando conoció a Marilyn, Sam era el estereotipo perfecto de adolescente norteamericano. Destacaba como deportista pero además era presidente de su clase y tenía una de las notas más altas en esta. En otras palabras, era popular pero también aplicado. Cuando la graduación fue acercándose, le fueron ofrecidas varias becas deportivas dado su buen desempeño. Sin embargo, Samuel decidió rechazar todas estas y seguir los pasos de su padre y dos de sus hermanos mayores. Estudiar medicina. Para ello asistió en primera instancia a Hanover College en Indiana y después sí debió establecerse en Los Ángeles para asistir a la Escuela Osteopática para Médicos y Cirujanos, la que hoy se conoce como la Universidad de California. Ahí se especializó en neurociencia y una vez que terminó sus estudios hizo la residencia médica estando todavía en California. Específicamente la hizo en el Hospital General del Condado de Los Ángeles. Durante los dos años que llevaron los estudios de Sam, el joven matrimonio se estableció en California pero una vez que él se graduó, volvieron a Ohio, aunque no así a su ciudad natal, sino que compraron una casa en Bay Village, una ciudad bastante cercana a Cleveland, en la que no demoraron en empezar a vivir de forma un poco más adulta. En primer lugar porque ese mismo año, en 1947, tuvieron a su primer hijo, Samuel Reese Shepard, pero además porque Sam consiguió trabajo en el hospital local y comenzó a hacerse conocido para la comunidad de vecinos, en la que Marilyn también era un miembro activo. Para sus vecinos, conocidos, incluso sus amigos y familiares, el matrimonio era perfecto. La pareja era amorosa, entre ellos ambos cuidaban y adoraban al pequeño Samuel, eran solidarios, educados y jóvenes, por lo que no fue difícil que la comunidad de Bay Village les tomara cariño. Era común que los Shepard dieran fiestas o cenas en sus casas o incluso fueran quienes organizaban alguna actividad para toda la comunidad. Y es por eso que nadie podía creer lo que sucedió en el verano de 1954. La noche del 3 de julio de 1954 no era diferente a tantas otras. Sam y Marilyn habían invitado a una pareja amiga a cenar con ellos, además de mirar una película. Por lo que cuando terminaron de cenar, se dirigieron al living para mirar Strange Holiday, una película thriller. Mientras ambas parejas estaban acomodadas en el living, Sam decidió ir a recostarse en el sillón cama que tenía en su estudio mientras su esposa y sus amigos continuaban. Ese mismo día había tenido un turno de trabajo largo y estaba cansado. Su hijo Samuel, de ya siete años, dormía desde hacía un rato en su habitación, por lo que Marilyn fue la anfitriona de sus invitados durante un buen rato hasta que estos se despidieron deseando buenas noches para volver a su hogar. Como era común, Marilyn ordenó lo poco que estaba fuera de lugar y se dirigió a su dormitorio para acostarse en la segunda planta de la casa. No se sabe con exactitud la hora, pero aproximadamente alrededor de las cinco de la mañana e incluso un poco antes del día 4 de julio, los gritos desesperados de Marilyn desde su dormitorio despertaron a Sam, quien había terminado durmiendo aquella noche en el sofá cama. Según lo que declaró después Sam, se despertó gracias a los pedidos de auxilio de su esposa y de forma inmediata se levantó para ir a ayudarla. Sin embargo, en el momento que llegó al segundo piso de su casa y específicamente al dormitorio que compartía con Marilyn, alguien lo golpeó con fuerza en la cabeza logrando que perdiera el conocimiento. Cuando se recuperó y volvió en sí, notó él como un hombre de cabello tupido bajaba corriendo las escaleras de su casa, evidentemente huyendo. Aún cuando acababa de desmayarse, Sam se levantó y según su versión persiguió al individuo hasta la playa o más bien la costa del lago, que quedaba cerca de su casa, el lago Erie. Allí el intruso lo habría vuelto a golpear dejándolo inconsciente otra vez. Exactamente a las 5 y 40 am, 20 minutos antes de las 6 de la mañana, Sam no solo ya había vuelto a su casa, sino que llamó también a un par de amigos en un ataque de nervios con la noticia de que habían asesinado a Marilyn. Pero no llamó a cualquier amigo y vecino, sino que llamó ni más ni menos que al alcalde de Bay Village, Spencer Hook, un teniente militar del cual era amigo personal. A 10 minutos de la llamada, Spencer y su esposa, Esther, se hicieron presentes en la casa de la familia, incluso antes de que la policía siquiera fuese avisada del crimen. El primer oficial de policía en llegar a la casa de los Shepard fue Fred Denkan, quien se encontró con Sam, sin su camisa, siendo atendido por el matrimonio amigo. Sus pantalones estaban empapados, mientras que Marilyn seguía en su cama, pero, era claro, que ella hacía sin vida, pues estaba brutalmente golpeada y alrededor de ella había un charco de sangre. Fue Fred Denkan quien declaró a Marilyn muerta y ordenó que se trasladara a Sam al hospital local para tratar sus heridas. En la siguiente hora, pasaron varias cosas. Samuel O. Chip, como le decían cariñosamente al niño, fue sacado de la escena del crimen por sus tíos. Paralelamente, el resto de la fuerza policial de Bay Village se hizo presente en la escena del crimen, pero con ellos también se hizo presente la prensa de la ciudad, que de alguna forma se había enterado de lo sucedido allí. Uno de los elementos que genera más controversia sobre este caso es la investigación, aunque no puede decirse que haya sido dolenta. Ese mismo día, sin perder tiempo, oficiales de policía fueron a interrogar a Sam Shepard al hospital, donde estaba siendo atendido por una quebradura en su cuello, daño en uno de sus nervios que comprometía el lado izquierdo de su cuerpo y, por supuesto, un estado de shock debido a los nervios. La policía debió esperar que Sam saliera de la extrema sedación que le habían suministrado para poder hablar con él, quien desde el primer momento se mostró colaborativo con la investigación. En una primera declaración, contó los hechos de la forma que vimos antes, lo que ya les conté. Además, agregó que en algún momento, desde que recuperó el conocimiento, entre que lo golpearon en la habitación y salió a perseguir al intruso, pudo buscar el pulso de su mujer, notando así que estaba muerta. También dijo que, cuando se despertó tras la pelea en la playa, notó que su reloj y su anillo de graduación le habían sido robados. El problema con su historia surgió en los días siguientes, cuando en el repaso de la escena del crimen, la policía encontró escondida en el patio trasero de la casa una bolsa de basura con los objetos que, supuestamente, le habían sido robados. A su vez, ese mismo allanamiento permitió encontrar en el ropero del doctor su maletín médico con sus respectivas herramientas. Este estaba revuelto, pero no le faltaba nada. Lo mismo pasaba con los efectos de valor en la casa, lo que implicaba que los hechos no habían sido motivados por un robo. Las sospechas aumentaron al repasar las declaraciones de Sam y su historia. Si él estaba en planta baja y se despertó por los gritos de su esposa, ¿cómo fue que su hijo, durmiendo en la habitación pegada a la de sus padres, no se había despertado ni enterado del brutal crimen? Como si eso no fuera de por sí raro, como mínimo, se sumaba a la siguiente pregunta. Si un individuo completamente desconocido se había metido en la casa, ¿por qué el perro de la familia no había ni siquiera ladrado? Estas cuestiones hicieron que la policía comenzara a mirar al doctor Shepard ya no como una víctima o testigo de los hechos, sino como un sospechoso. Y como tal, el foco de la investigación se centró en él. Mientras comenzaban a investigar, más allá de la información que todos conocían de la pareja, los resultados de la autopsia realizada a Marilyn llegaron hasta la policía, ratificando la horrible forma en que la mujer había fallecido. Su cuerpo presentaba quebraduras en el cráneo, múltiples heridas y laceraciones en su casco y frente. Además tenía varios dientes rotos y su nariz quebrada. Encima, en sus pulmones, se encontró sangre, lo que demostraba que Marilyn se había ahogado en su propia sangre. El examen biológico, además, permitió confirmar que la víctima estaba embarazada de cuatro meses. De nuevo con la investigación, una mirada más detenida a la vida de la familia Shepard les dejó saber que lejos estaban de ser la familia perfecta que aparentaban. Más de una vez, Sam había mantenido a moríos por fuera del matrimonio, algo que Marilyn sabía y por lo que se sentía traicionada. Amigos de la pareja comentaron que desde hacía ya un tiempo, la mujer había comenzado a fumar, un hábito que a Sam no le gustaba y por lo cual discutían constantemente. De forma paralela, Sam había comenzado a tomar demasiado. Manteniendo conversaciones con sus entornos, fue como descubrieron de la existencia de Susan Heiss, una joven laboratista que trabajaba en el laboratorio del hospital en que Sam también trabajaba y quien se había transformado en su amante desde hacía ya un tiempo considerable. Cuando la interrogaron, Susan declaró que su amante le había expresado repetidamente sus ganas de separarse, habiéndole pedido el divorcio varias veces a Marilyn, pero ella se negaba en cada oportunidad. La policía entonces creía haber encontrado un motivo para el asesinato. Y si bien es cierto que había cosas muy raras en la historia de Sam, también es verdad que la investigación no fue exactamente eficiente. Por ejemplo, prensa y familiares del matrimonio pudieron entrar a la escena de crimen casi de forma inmediata, alterando y contaminando la misma. Tampoco se siguió otra línea de investigación posible más allá de la que apuntaba a Sam, lo que llevó a que no analizaran la escena en búsqueda de evidencia que pudiera señalar a alguien más. Se limitaron solo a buscar y considerar como evidencia a aquella que señalaba al doctor. Por último, existieron varias irregularidades en la autopsia realizada. El forense a cargo, el doctor Samuel Heber, no esperó a que la policía se hiciera presente para retirar el cuerpo, sino que lo había hecho antes. Además, ignoró que Marilyn había sido encontrada prácticamente desnuda, afirmando que el asesinato no tenía motivos sexuales. Siguiendo con esta afirmación, el doctor Heber decidió no tomar muestras de sus genitales. Muchos creyeron que estas irregularidades fueron intencionales, ya que el doctor Heber tenía problemas con la familia de Sam desde hacía ya años, e incluso hubo quienes afirmaron que este, más de una vez, había prometido vengarse de los Shepard. Finalmente, el 21 de julio de ese mismo año, Sam Shepard fue arrestado por el homicidio de su esposa. Llegados a este punto y antes de continuar con lo que fue el juicio, es necesario detenernos en el papel fundamental que la prensa tuvo en este caso y la controversia que generó. Desde el principio del caso, la prensa escrita no solo siguió atentamente los hechos, sino que también fue una herramienta de presión hacia las autoridades. Prácticamente todos los días se publicaban nuevos artículos exigiendo acciones de la policía y de la justicia. Llama la atención que días después de estos artículos publicados por The Cleveland Press, la policía arrestará a Sam. De cierta forma, para muchos, lo que hizo la policía de Bay Village fue responder a la presión social. Sam Shepard fue acusado oficialmente por el homicidio de su esposa el día 30 de julio, a lo que le siguió un juicio de nueve semanas, en donde la fiscalía liderada por John J. Mahon presentó como evidencia una única huella encontrada en la escena del crimen, la cual correspondía con la del Dr. Shepard. También hizo énfasis en el amorío que éste mantenía con Susan Heiss y su testimonio. A su vez, en el juicio testificó el Dr. Hebert, quien dio su opinión médica. Para él, el crimen no respondía a motivos sexuales, sino de ira. La fiscalía utilizó esta declaración para su argumentación, agregando el consumo problemático de alcohol por parte del doctor y su romance con la colega. Teorizaron que en la noche del homicidio, Sam había tomado en grandes cantidades cuando pretendió tener relaciones sexuales con su esposa, quien se negó provocando su enojo y que éste la atacara hasta quitarle la vida. Eso fue lo que dijeron que supuestamente había pasado. La defensa presentó como testigo al neurocirujano que había atendido las heridas de Sam al momento de ingresar al hospital. Dicho especialista afirmó que muchos de los vacíos en las declaraciones de Sam tenían que ver con sus heridas. Además de esto, la defensa hizo notar que la escena del crimen había sido increíblemente violenta y que Sam, al momento de llegar a la policía, no presentaba manchas de sangre a no ser por una en la rodilla de su pantalón. Sin embargo, la fiscalía recordó que cuando los oficiales llegaron, Sam estaba sin camisa, lo que para ellos implicaba que el acusado se había manchado con sangre mientras mataba a su mujer, pero se había deshecho de la ramera, probablemente en el lago cerca de su casa. En respuesta, la defensa recordó que Marilyn tenía varios dientes rotos, lo que señalaba que había mordido a su atacante. El doctor Shepard no presentaba ninguna mordida. El 21 de diciembre de 1954, tras unas horas de deliberación, el jurado encontró a Samuel Shepard como no culpable de homicidio en primer grado, pero sí de asesinato en segundo grado, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua en la prisión de Ohio. Desde entonces, su equipo legal se mantuvo intentando apelar esta decisión. Dentro de estos esfuerzos estuvo la contratación al doctor Paul Kirk, un forense patológico, para que pudiera revisar el caso y dar su opinión. Kirk pudo acceder a la escena del crimen, que había estado cerrada desde el momento del homicidio, y utilizó allí técnicas para revelar salpicaduras de sangre. Gracias a estos análisis, pudo determinar que Marilyn fue golpeada en repetidas ocasiones con un objeto desconocido, y que dadas las salpicaduras de sangre alrededor del cuerpo y la escena, determinaba que el homicida debía ser zurdo. Sam Shepard era diestro. Una mancha todavía más grande de sangre en las escaleras fue atribuida por el forense a estar goteando desde el arma. Al ser analizada, determinó que la sangre era tipo O, a diferencia de Marilyn y Sam, ambos poseían tipo A. Por lo que, dicho todo esto, concluyó que había existido una tercera persona en la casa, que además estaba sangrando. Esta evidencia parecía poner en duda todo lo que se había dicho antes. Se negó todo intento de apelación hasta 1964, cuando la corte estatal de Ohio decidió realizar un nuevo juicio. Sam Shepard fue liberado en espera de este, y mientras lo hacía, se casó con una mujer llamada Ariane, una alemana de la cual se había enamorado siendo amigos por correspondencia en la década que había pasado en la cárcel. Diez años después de que se lo condenara, Ethel Shepard, madre de Samuel, se quitó la vida de un disparo, no pudiendo soportar lo que le estaba pasando a su hijo. Y para peor, su padre, quien también era médico, murió de una hemorragia intestinal a causa de su cáncer de estómago, el cual posiblemente fue acelerado por el estrés que sufría. El segundo juicio inició dos años más tarde, en 1966, y a diferencia del anterior, prohibió la cobertura de la prensa. En este, volvió a testificar el Dr. Heber y aseguró que el arma homicida había sido un instrumento médico, aunque no pudo contestar qué instrumento había sido específicamente, lo que le sacó seriedad a su testimonio. En conjunto con el testimonio del Dr. Kirk y la evidencia que éste había recolectado, Sam Shepard fue liberado de todos los cargos de los que había sido acusado. Tras su liberación, Sam decidió volver a la medicina. Sin embargo, su licencia médica le fue quitada tras varios casos de mala praxis dado su problema con el alcohol. Su matrimonio con Ariane terminó en el año 1969 y poco después volvió a casarse con una mujer llamada Colleen Strickland. Su suegro fue quien lo entrenó en su próximo trabajo, la lucha. Con el nombre de asesino Sam Shepard, empezó a pelear a la vez que su problema con la bebida se hacía cada vez peor. El 6 de abril de 1970, con 46 años, Sam falleció en su departamento solo a causa de una falla en su hígado, provocada por su alcoholismo. Años después, un periodista que revisaba el caso descubrió que Richard Eldering había sido arrestado y llevado a prisión por asesinar a una anciana en su hogar. Lo interesante es que Eldering había trabajado para el matrimonio Shepard como limpia vidrios. Poco después del homicidio, la policía lo había arrestado por razones ajenas al caso, pero encontraron en su poder dos anillos que pertenecían a Marilyn. Probablemente la policía ignoró las señales que acusaban a Eldering, ya que como comentábamos antes, habían decidido que el culpable era el esposo de la víctima. Y si bien nunca se pudo confirmar su autoría, a finales de la década de los 90 se exhumó el cadáver de Marilyn y se tomaron muestras de sus genitales, en donde se encontró ADN, el cual se comparó con el del ya fallecido Sam Shepard, y no se encontraron coincidencias, es decir que el ADN encontrado ahí no pertenecía a él. Además, las manchas de sangre encontradas en la casa también se analizaron contra el ADN de Marilyn y Sam, lo que volvió a confirmar que no pertenecían a ellos y que una tercera persona definitivamente había estado al momento del crimen. Según lo que afirma Wikipedia, las mismas muestras fueron comparadas con los datos genéticos de Eldering y coincidieron con su ADN en un 90%. Un detalle curioso quizá es que la historia de Sam y Marilyn fue inspiración para una conocida serie y más tarde para una película titulada El Fugitivo. La serie fue un éxito en los 60, protagonizada por David Janssen. La historia tuvo varios cambios, pero era esencialmente la misma. Trata de un doctor que fue sentenciado por la muerte de su esposa, pero que en realidad era inocente, y como en el caso Shepard, había visto al culpable. En los 90s, la película es protagonizada por Harrison Ford, y seguramente habrá oído hablar de ella. El hijo del matrimonio, Sam Jr., fue diagnosticado con síndrome de estrés postraumático y decidió estudiar odontología manteniendo un perfil bajo hasta más grande cuando pasados sus 40 años descubrieron la conexión que había con Eldering. Sam Jr. demandó al estado de Ohio por lo que le habían hecho a su padre por 2 millones de dólares. Él siempre lo defendió. Así que hasta acá llegamos con el caso de hoy. Díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.